Invitación a participar en una comunidad de ayuda mutua para poder mejorar y darle sentido a la vida y así alcanzar la felicidad, haciendo pequeños cambios diariamente para lograr grandes resultados a mediano y largo plazo. ¿Anhelas un cambio significativo, una transformación que te lleve a alcanzar la felicidad y el éxito? Si es así, estás en el lugar correcto. Hoy te invitamos a descubrir, transformar voluntades magistralmente, una comunidad de ayuda mutua donde juntos construiremos un futuro brillante. A menudo nos encontramos atrapados en la rutina, sintiendo que la vida pasa sin poder manejarla. Anhelamos mejorar, crecer y alcanzar nuestras metas, pero muchas veces nos sentimos perdidos, sin saber por dónde empezar. He estado luchando por alcanzar mis metas durante mucho tiempo, pero siempre me encuentro con obstáculos. Siento que no tengo el apoyo que necesito para seguir adelante. Me siento desmotivado y sin energía. He perdido la pasión por lo que hago y no sé cómo recuperarla. Muchas otras personas experimentan estas mismas emociones. Te invitamos a cambiar formando parte de nuestra comunidad. Con nosotros encontrarás un grupo de personas que comparten sueños y aspiraciones. Juntos nos apoyaremos en nuestro camino hacia la transformación personal y el éxito. Encontré que en la comunidad existe el apoyo que necesitaba. Me ayuda a superar mis dudas y a creer en mí mismo. Me siento inspirado por la energía y el positivismo de otros. Y también por contar con las herramientas y la motivación para alcanzar mis metas. El poder de la comunidad es inmenso. Juntos podemos lograr cosas que jamás podríamos lograr solos. Piensa qué te gustaría lograr, tanto para tu mejora personal, como para tus amigos y familiares más queridos. La transformación no tiene que ser un proceso abrumador. De hecho, los pequeños cambios diarios pueden conducir a grandes resultados a mediano y largo plazo. En Transformar Voluntades Magistralmente, te guiaremos a través de un proceso de transformación paso a paso. También te brindaremos las herramientas, los recursos y el apoyo que necesitas para realizar cambios positivos en tu vida. Comencé haciendo pequeños cambios, como comer más sano y hacer ejercicio regularmente. Poco a poco, me he sentido más saludable y con más energía. Empecé a leer libros con la información necesaria para mejorar y a tomar capacitación en línea. He aprendido mucho sobre mí mismo y sobre cómo alcanzar mis metas. Nuestra visión es lograr que cada persona tenga la oportunidad de mejorar su productividad y generar más y mejores productos y servicios. En Transformar Voluntades Magistralmente, no solo nos enfocamos en la transformación individual, sino también en la mejora colectiva. Creemos que podemos construir un mundo mejor para todos y que trabajando juntos lograremos crear una sociedad más próspera. Estoy convencido que aplicando los principios que propone la comunidad en mi trabajo es la mejor manera de lograr en el menor tiempo posible una mejora significativa en mi desempeño. Conozco empresas que han implementado programas de desarrollo personal de los empleados. En estos casos se ha visto un aumento en la motivación y la productividad. ¿Estás listo para transformar tu vida y unirte a nuestra comunidad? Te invitamos a dar el primer paso hoy mismo y comenzar a transformar voluntades magistralmente. Comenzando por convencernos a nosotros mismos de que es posible mejorar cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.